Nosotros proponíamos que este Parlamento exigiera a todas las instituciones competentes y que se comprometiera también él mismo a impulsar todas las acciones necesarias para hacer posible que el proyecto San Sebastián 2016 tenga éxito y logre alcanzar los objetivos fundacionales, básicamente reforzar los lazos culturales europeos, para lo que es imprescindible rescatar el proyecto, que es una expresión que utilizó acertadamente el portavoz del Gobierno vasco, rescatar el proyecto, acabar con el sectarismo imperante, una expresión que algún grupo me ha pedido que la retirase, yo prefiero llamar las cosas por su nombre, acabar con el sectarismo imperante, porque es lo que impera actualmente en la dirección de este proyecto, asegurar un liderazgo hoy día inexistente, porque creo que compartimos todos que no hay liderazgo y, evidentemente, favorecer la participación ciudadana, garantizar la transparencia, involucrar e ilusionar y comunicar a los ciudadanos, conformar urgentemente un equipo profesional, solvente, independiente y experimentado, lograr una financiación suficiente y configurar un programa cultural de nivel ambicioso y cosmopolita. Y en el segundo punto de esta enmienda lo que hacíamos era incorporar lo que planteaba con acierto el Grupo Socialista a través de su moción. Como dice, por lo tanto, el punto uno de nuestra enmienda, el objetivo sería alcanzar los objetivos fundacionales u originarios. Esto es, que este proyecto logre destacar la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y las características que comparten, así como promocionar un mayor conocimiento y entendimiento mutuos entre los ciudadanos de Europa. Este sería el objetivo originario y el fundamental. Y, obviamente, que este proyecto sirva al conjunto de los ciudadanos, les aporte, les sea útil y sirva también para beneficio de San Sebastián, de Guipúzcoa y de Euskadi. Estamos de acuerdo con unas declaraciones recientes realizadas por el portavoz del Gobierno. Se trata de rescatar el proyecto, puesto que a día de hoy el proyecto, que inicialmente ilusionó a buena parte de la ciudadanía, camina hacia el fracaso más absoluto. Y esto debe decirse. Si no se hace nada, si esto no se cambia, el fracaso va a ser evidente. Consecuencia, y hay que decirlo, principalmente del sectarismo y de la ineptitud y de la incapacidad de Bildu y de la complejidad también del Partido Nacionalista Vasco, pero también de que algunos otros partidos políticos y determinadas instituciones no han hecho todo lo posible para tratar de corregir o impedir determinadas decisiones tomadas o aclarar el fraude en la elección de la exdirectora general de 2016, exigir que se cumplan las recomendaciones realizadas en su momento por el Comité de Seguimiento y Asesoría para la Capital Europea de la Cultura, emitido en octubre de 2013, o estar mucho más vigilantes de lo que han estado. Hoy día el proyecto se ha convertido en una carrera de despropósitos que evidencia la incapacidad y el sectarismo de Bildu, pero que nos dejará internacionalmente en ridículo a todos, especialmente si no denunciamos lo que está pasando. Se multiplican las dimisiones, se posponen las decisiones, se evidencia una absoluta y patética falta de liderazgo, se evidencia una falta palmaria de iniciativa y de ideas e incluso una falta de voluntad de que este proyecto llegue a buen puerto. Evidentemente, el máximo responsable es Bildu. Pero si Bildu no sabe, no puede o no quiere, los demás tenemos que decir que sí sabemos, sí podemos y sí queremos, y obrar en consecuencia. Y esto, evidentemente, no es interferencia política, esto creo yo es actuar con responsabilidad. Como decía, el principal responsable es Bildu, pero no podemos olvidar la complicidad del Partido Nacionalista Vasco en los últimos meses. Se trata de proyectar lo mejor de Euskadi, no lo peor de Euskadi o a los peores de Euskadi. Si el Partido Nacionalista Vasco hubiera impedido que Bildu gobernara en el Ayuntamiento de San Sebastián o que gobernara en la Diputación Foral de Quipuzkoa, es evidente que hoy no estaríamos como estamos. Es bastante evidente. Y ahí también está la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco, que prefiere dejar a Cera Bildu a la espera de que los resultados electorales del próximo año le acompañen. Esta es la responsabilidad, por lo tanto, directísima del Partido Nacionalista Vasco. Para lo que quiere ya se mueven, para lo que quieren ya se mueven. En este caso no se han movido más que en una dirección que ellos consideran les puede interesar de manera partidaria. Lo cierto es que hay un gran retraso en el calendario previsto. No hay proyecto cultural, no hay nada para implicar a la ciudadanía, no hay liderazgo, no hay política de comunicación, no hay estabilidad, no hay dirección general definitiva. Tenemos un grave problema, que es el futuro de San Sebastián 2016. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sabemos a ciencia cierta lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se intentó hacer en un principio que parecía que iba bien y lo que se ha desarrollado después. Y lo que tenemos a día de hoy, que es una cadena de despropósitos que demuestran evidentemente la incapacidad, la ineptitud, el sectarismo del alcalde, especialmente de San Sebastián y de todos los que le rodean. Se demuestra la incapacidad, la ineptitud. No tienen ustedes capacidad de desarrollar nada que sea serio y beneficioso para los ciudadanos. No es que ya no crean en este proyecto, sino que no saben qué hacer con él, salvo llevarlo a la deriva y ciertamente por alguna decisión que ustedes han tomado, más bien podríamos pensar eso, que lo que ustedes pretenden es que este proyecto no tenga éxito y fracase absolutamente. Es un hecho evidente que el Partido Nacionalista Vasco sigue sin querer enfrentarse a la izquierda abertzal. Y ahí tiene mucho que decir el señor Eguíbar, que es un activo bastante importante del Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa. Y la pretensión evidente en todas las decisiones que se toman en el ayuntamiento de San Sebastián o en Guipúzcoa la pretensión de no incomodar a la izquierda abertzal por parte del Partido Nacionalista Vasco, en fin, para que no le sitúen, digamos, en el bloque españolista, esperando buenos resultados en las próximas elecciones. Pero eso es un hecho cierto, veis, el máximo responsable sería el señor Eguíbar, que en lugar de observar qué es lo que necesitan los ciudadanos, está pensando en qué es lo que necesita el Partido Nacionalista Vasco para recuperar el poder en el ayuntamiento de San Sebastián o alcanzarlo y recuperar el poder en la diputación foral de Guipúzcoa. En el fondo yo creo que es esto también lo que marca el debate en relación al proyecto de San Sebastián 2016, que el Partido Nacionalista Vasco prefiere mirar para otro lado y en este caso concreto pretende firmar la transaccional que han firmado con EH Bildo.